¿En qué se basa Tarnot? Se basa en un código que se llama Código Grey. Ese Código Grey también se lo conoce como Código Espejo o Código Reflejado. Entonces este código, por su existencia, le ayuda a crear un método de minimización que sea más técnico, que sea más gráfico, más visual y más fácil de establecer una metodología clara para poder agrupar los términos por el cometido. Y entonces para empezar, lo que debemos conocer. Un concepto de adyacencia. Si dos términos son adyacentes, entonces pueden formar un grupo. ¿Cuándo son adyacentes? Supongamos que tenemos ABC más ABC. Bueno, vamos a tomar. Así. Con estos dos términos, ¿no? Puedo sacar por el álgebra el factor común B, que queda, perdón, A, y me queda B más B negado, que es igual a 1. Entonces estos dos términos son agrupados y formaron un igual a A. ¿No? Esto es igual a A. Eso es lo que me dice el álgebra de Bolli. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo, o lo que estamos viendo es que el concepto de adyacencia tiene mucho que ver con el factor común. Nosotros podemos decidir, en la regla de la adyacencia, que dos términos son adyacentes y si son adyacentes pueden formar grupos. ¿Cuándo los dos términos son adyacentes? Cuando existe una sola variable con un solo cambio, o sea, la adyacencia permite un solo cambio. ¿Ok? Por ejemplo, entre estos dos términos es A, el que está cambiando, nada más. B y C se mantienen tal como están, por lo tanto son adyacentes. B y C, pueden sacar factor común B por C negado y vamos a tener A más A negado que igual a 1. Entonces veamos, ¿cuáles son estos términos? En el sistema decimal, este sería 1, 2, 4, el 6, y este sería el 2. Vemos que el 6 y el 2 pueden formar grupos, son adyacentes. Y el grupo se llamaría B por C negado. Pero veamos lo más que se ve. ¿Cómo se escribe el 6? 4 y 2, 6. Este es el 6. ¿Cómo se escribe el 2? 0, 1, 0. Bueno, ahora analicemos estos dos términos. ¿Ok? Vemos que en estos dos términos hay un solo cambio. No importa cuál de las variables cambia, no importa el orden. Lo que sí importa es que simplemente ocurra un cambio. Si hay un solo cambio, entonces estos dos términos son adyacentes. Y si son adyacentes, pueden formar grupos. El código binario no es un código adyacente. El código binario es un código formado. Cuando escribimos nosotros, por ejemplo, para tres variables, A, B y C, el código binario se va escribiendo en forma ordenada, así. Entonces decimos que este es el 0, este es el 1, este es el 2 y el 3. ¿Por qué decimos que este es el 3? Porque este vale 1, este vale 2, este 4, 2 y 1, 3. Por eso podemos poder ponderar. Pero veamos el concepto de adyacencia. ¿No? No, entonces vemos que entre este y este hay un solo cambio, entre el primero y el segundo y el tercero. Entonces hay adyacencia. Pero entre el segundo y el tercero hay dos cambios. Por lo tanto ya se rompe la rega de la adyacencia. Que para ser adyacente solo se permite un cambio. Por lo tanto el código binario no es un código adyacente. Veamos cuál es un código adyacente. ¿Por qué es un código adyacente? ¿Por qué es un código adyacente? ¿Por qué se llama adyacente? Yo tengo la variable, esa variable existe como cero o como uno. Una sola variable. ¿No? Si yo reflejo esa variable, acá voy a ver uno y acá voy a ver cero. Acá coloco ceros y acá coloco unos. Ahí tendría el código, el código grey de dos variables. Observamos la adyacencia. Por ejemplo, entre este y este hay un solo cambio. Entre este y este hay un solo cambio. Entre este y este hay un solo cambio. Entre el último y el primero también hay un solo cambio. O sea que los términos han sido acomodados de tal manera que el uno con el otro son adyacentes. ¿Ok? Bien. Entonces es fácil seguir. Porque va a ser cuando vamos incorporando una variable. Una variable. Por ejemplo, si incorporamos una tercera variable, entonces tenemos que hacer el reflejo acá. ¿Qué es lo que se ve? Uno cero. Uno uno. Cero uno. Y cero cero. Entonces acá, coloco cero. Que habíamos construido el código grey de tres variables. Si queremos incorporar una variable más, tenemos que reflejar a esta altura. Colocar uno cero cero, uno cero uno y así sucesivamente. Para tener el código grey de cuatro variables. Y así sucesivamente. Pero. Conocemos la existencia del código grey. Y veamos por qué es importante el código grey. Carlos establece una serie de mapas. Para que usted pueda tener gráficamente, incorporar las variables, los términos y poder minimizar en forma gráfica. Entonces, si en el curso usted buscara compatibilidad con alguien, es posible que no, por el desorden, no pudiera encontrar esa compatibilidad con ese alguien. ¿No? Entonces lo que propone Calnode es que los términos compatibles estén al lado. Entonces, solo usted podría observar al lado y ya encontrar compatibilidad. Interesante. Tenemos, por ejemplo, los mapas de Cano de dos variables. Siendo A, la variable en mayor peso, acá A vale cero y B vale, perdón, A vale un. B vale cero y B vale un. La intersección de esto, por ejemplo, uno, cero, es el número dos. La intersección de este cero para A es A, B, ¿sí? Uno, dos. Entonces la intersección es cero, uno. Este es el uno. Este es el cero y este es el tres. Fíjense que por valer esto, A igual a uno. A igual a uno, todo esto podemos decir que es A. Entonces, de igual manera todo esto podemos decir que es A negado. A su vez también todo esto es B y todo esto es B negado. Entonces, ustedes siempre pueden tener o contar con un mapa de Cano de dos. Modelo. Un mapa que le ayude rápidamente. Si es que usted no se acuerda en un momento cómo hacerlo, puede tenerlo como fórmula. Así que este es el cero, el uno, el dos y el tres. Esto es A y este es B. Acá tengo A, B. He construido el mapa de Cano de dos variables. Entonces, lo que tengo que aprender y hablar es que el dos y el tres son A. El cero y el uno son A negados. El uno y el tres es B y el cero y el dos es negados. Así que cuando yo, por ejemplo, me refiero a este término, esto es A por B. El tres es A por B. Acá puedo visualizar entonces, por ejemplo, que el tres con el uno son adyacentes. Y cómo se llama el cero y el grupo al ser adyacentes, se llama B. Esto es B. El tres y el dos también son adyacentes, pero también puedo formar el grupo al tres con el dos. ¿Cómo se llama este grupo? A. Así que mirando cada término, cada término adyacente a dos términos. El uno con el cero o con el tres. El dos con el cero o con el tres. Esas son entonces la relación de compatibilidad de adyacencia que existe en un mapa de calor de dos variados. Ya vamos a ir clarificando con los que vamos a hacer el blog. ¿Qué pasa cuando hacemos un mapa de calor de tres variados? Se duplica el número de casillas. Y para Carnot, para ver con quién tiene que estar el tres o el dos. Entonces se basa en el código. El código. El código de ayuda así que si es acá para ver acá a va de cero de uno. Acá a la de uno 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 de un pa. Así que cuando yo hago esta intersección cero uno cero. Por ejemplo, de todo. Acá cuando hago uno uno uno. No. Este es el cero. Este es el cero. El cero. El uno de uno de uno de tres. Este es el cuatro. El cinco. El seis de siete. A vale uno. Uno. Voy a borrar un momentito. Voy a hacerlo de nuevo el mapa de Carnot. Ya cero, uno, dos, tres. Los valores de las casillas. Cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, todo esto es A, B, C. Entonces, todo esto es A. Y lo que no es A, es A negado. Todo esto es B. Y lo que no es B, es B negado. Si B negado es esto, más C. Y todo esto es C. Entonces, ¿por qué estoy visualizando esas variables en este mapa? Porque tengo cero, 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 uno, 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 cero. Entonces, acá vale uno, acá vale uno. B vale uno, acá vale uno. Todo esto es uno. Entonces, en un momento que estoy mal. Entonces, volvemos. A manejar y conocer el mapa de Carnot. Podemos y debemos visualizar quiénes son adyacentes a quiénes. Por ejemplo, fijémonos en tres. El tres, ¿a quién es el 6 de acento? El tres es adyacente al siete, al dos y al uno. O sea, podrían formar grupos con esos términos. Cualquiera de ellos siempre se puede identificar también. Digamos, el seis, con el siete, con el cuatro y con el dos. Rácticamente, ¿verdad? ¿Con quiénes podrían formar grupos? ¿Qué ocurre con el cinco? O, por ejemplo, el cinco podría formar grupos con el cuatro, con el siete. ¿Y con cuál más? Que tiene que tener las mismas posibilidades. El uno, dice. El uno. Adyacente. ¿Perdón? ¿Con el uno, Inge? Con el uno. Muy bien. Con el uno. Si se recuerdan, en el código B, el último era el de acento al primero. Entonces, el cinco es el de acento al uno. El cuatro es el de acento al cero. ¿Sí? Así que ahora vamos a ver cómo se forman grupos y cómo los puedo representar esos grupos. Por ejemplo, el seis. Digo que el seis es el de acento al cuatro. Entonces, puedo formar el grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cómo lo identifico? ¿Se ve bien? ¿Más a su izquierda, por favor? ¿Se movió su cámara, Inge? ¿Ahí? Más a su izquierda, por favor, Ingeniero. ¿Ahí? A la izquierda de la pizarra. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ok. Vamos a tratar de ocupar este espacio nomás. ¿No? Bueno. Entonces, decíamos que el seis puede formar grupo con el cuatro. Y queremos representarlo, el álgebra, ¿cómo se llamaría ese grupo? Entonces, atento. Por un lado, tenemos que el seis, el seis es uno, uno, cero. El álgebra, esto es A, por B, por C, negado. El cuatro es uno, cero, cero. Y esto es A, B negado, C negado. Fíjense que son adyacente. Acá, si saco factor común, A, por C negado, se me va la B, porque B más B negado es uno. Ok. Ok. Entonces, el grupo se llamaría A, por C negado. Eso era en el álgebra, ¿no? Ahora, veámoslo acá, directamente. Veámoslo acá. ¿Algún micrófono por ahí? ¿Alguien que está mirando? Andrea Cabello. Vea, Andrea, apaga tu micrófono. Vamos a esperar que apague, si no nos va a distraer. ¿Listo? Ok. Esto es importante, que si los que dominan, muy bien, perfecto. Los que no dominan, ahora pongamos atención, ¿ya? Lo vamos a poder dominar. Fíjense, estamos, nos olvidamos un poco de la álgebra. Lo que sí hemos sacado conclusión, ese grupo, ese grupo se lo puede representar como A, por C negado. Muy bien. Ahora veámoslo nosotros en el mapa de Carlos. Estoy hablando de este grupo, ya es este grupo. Entonces, me pregunto si están en el dominio de A. Y evidentemente, están en el dominio de A. Entonces, A ingresa como A. Me pregunto si están en el dominio de B. Creo que el seis está en B, el cuatro está en B negado, entonces no entra B. Por, me pregunto si está en el dominio de C. Entonces, ¿cómo es que C? El seis y el cuatro están en C negado, entonces A, C negado. Así que en forma rápida. El dominio no puedo escribir. Como en directo a esto A, por C negado. Así que hay muchos grupos acá, por ejemplo. Cómo se llamaría ese grupo? Alguien me ayuda uno con el tres. El uno con el tres. Me pregunto si están en el dominio de A. C por B. B negado por C. No, caballeros. ¿Está A negado? Sí, sí. Están en A negado por C. El uno es parte del B negado y el tres es parte del B. Entonces no entra la variable B. Color verde, agüita. El dos con el tres. ¿Cómo se llamaría ese grupo? Están en... Ha negado. Está en E. B. Ha negado por B. Ha negado por B. No entra C. Este es el C y este es el C negado. No entra C. Sigamos, continuemos. Ingeniero, entonces cada que hay una negación ya no es parte del dominio. No, 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 no. Cada que hay una contradicción, perdón, mejor dicho. No, ahorita aclaramos. No sé qué me querés explicar. Esto, esto tiene que nominar. Todo esto es A. Todo esto. El cuatro, el seis, el cinco y el siete son A. El cero, el dos, el uno y el tres son A negado. Toda esta panza es B. El dos, el tres, el seis y el siete son B. Entonces el B negado viene a ser el cero, uno y el cuatro y cinco. Todo lo que no es B es B negado. Luego, esto es C. Todo esto es C. Por lo tanto, C negado es F. ¿Ok? Ahora, cualquier grupo que conformes lo podés escribir siempre y cuando estás agrupando correctamente. ¿Cuándo estás agrupando correctamente? Cuando estás agarrando dos términos adyacentes. Por ejemplo, el tres con el seis no son adyacentes. No van a poder formar grupo. No van a poder establecerlos en términos de A, B y C. Todos los que son adyacentes, sí, fácilmente. Por ejemplo, el cero con el uno son adyacentes. ¿Cómo lo escribo? Me pregunto. A, B, C tienen que, tendrían que ser las variables que van a entrar o no van a entrar. ¿Cuál no va a entrar? A ver. A, B, C son las tres variables. Entonces, en este caso, este grupo está en el dominio de A negado. Por lo tanto, ya entra A negado. Está en el dominio de B negado. B negado. Entonces, entra B negado. Y no entra C, porque este está en C y el que está en C negado. ¿Está claro? A ver. El 6 y el 4 son adyacentes. Bueno, el 7 y el 5 son adyacentes. Sí. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese grupo? A por C y A negado por B por C. A por C. Así que vayan dominando mapas de calor. Es sencillo. Es fácil. Es el mejor método para minimizar funciones. Lo vamos a estar usando desde ahora hasta el final del semestre. Por lo tanto, no debería usted no dominar el mapa de calor. ¿Ok? Hay más todavía, caballeros. Cuando yo formo grupo, a su vez también esos dos términos son adyacentes a otros dos términos. ¿A cuáles? Como grupo, son adyacentes a los dos y tres. Entonces, estos dos pueden formar un grupo de cuatro. ¿Cómo se llamaría ese grupo de cuatro? A negado. A negado. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo es, acá, estos dos, los estoy sumando a estos dos. ¿Cómo se llama este grupo? A negado por B. Entonces, cuando yo saco factor común A negado, tengo B más B negado, esto se va. Entonces, A negado. Visualmente, cuando formo el grupo de cuatro, pregunto, ¿están en A? Sí, están en A. ¿Están en B? No. Porque estos dos están en B y estos están en B negados. ¿Están en C? No. Porque estos están en C y estos están en C negados. O sea, que la variable no puede existir en un lado y en el otro lado. Porque B más B negado es B o A más A negado. Entonces, o están en A o están en A negado. Si algún término, que algún término no puede pertenecer, estando en el grupo, al un dominio y al otro dominio. Así que si ustedes ven, estos dos de acá son adyacentes, estos dos, y forman un grupo de cuatro. Cada vez, los grupos los puedo ir agrupando con mayor cantidad de términos. Pero este grupo de cuatro solo puede ser adyacente a otro grupo de cuatro. Entonces, acá abajo, forman un grupo de cuatro. Y arriba, otro grupo, ese grupo puede ser de ocho, que es lo máximo. Es como que yo entrar a clase, le diría, a ver, formen grupo, les voy a tomar examen por grupos. Entonces, todos dicen, vamos a formar un solo grupo, una sola unidad. Perfecto. ¿No? Para mí, que voy a corregir un solo examen, y para ustedes. Entonces, lo que se trata es eso, justamente, de formar grupos con la mayor cantidad de términos posibles. Pero tengan en cuenta que un grupo de uno puedo formar con otro grupo de uno. Hacen un grupo de dos. Ese grupo de dos solo puedo formar grupo con otro grupo de dos. Harían un grupo de cuatro. Ese grupo de cuatro solo puede ser adyacente a otro grupo de cuatro, formaría un grupo de ocho, y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjense. El dominio de mapas de canon nunca ha visto mucho. Inclusive, para visualizar rápidamente algunos problemas que usted, tal vez, en el álgebra, ha usado mucho tiempo, mucho recurso. ¿Entiendes? Incluso tiene la definición de A, B, C, igual a A por B por C, más A por B negado, más C negado. ¿Ok? ¿Ok? Listo. ¿Qué es esta función? Quienes serán los términos de esa función. Entonces, tú vas complementando y vas encontrando el truco canónico, ¿no? Y terminas diciendo, bueno, después de unos, pues, varios minutos, estos son los términos. Pero fíjate en mapas de canonos. ¿Cómo determinamos estos grupos? A por B por C. ¿Cuál es ese término? ¿A qué se refiere A por B por C? ¿La casilla 7? Muy bien, 7, A por B por C, nada más puede ser 7, ¿no? Más el grupo A, A, A por B negado, ¿cuáles son A por B negado? 4. 4 y 5. Es este grupo A por B negado, ¿sí? No es solamente el 4. Acá tengo las tres variables y ese me muestro en el 7. Cuando tengo dos variables, forma un grupo de dos. Y fíjense el C negado. ¿Quiénes son del C negado? ¿Quiénes pertenecen al C negado? 1 y 3. No, C negado. 0, 2, 6, 4. 0, 2, 6 y 4. Ok, el 4 ya se está repitiendo. Entonces, ya está. Entonces, estos son los mismos términos. Esos son los mismos términos. Solo por dominar este método gráfico, yo puedo rápidamente determinar esos términos. Aunque los ejercicios no vienen de esta forma, pero este me está mostrando cierto dominio. O me está demostrando que debo tener cierto dominio de los mapas de Carnot. Entonces, tú puedes decir en conclusión que el cero a más van a cortar por más de tres. ¿Por qué? Porque no son adyacentes. ¿No? Los términos que son adyacentes pueden formar grupo. Por ejemplo, el cero con el cuatro. Pueden formar grupo. El cero con el cuatro son adyacentes. Este con este forman grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Grupo verde. ¿Cómo se llama? Atentos. Están en el dominio de A. Por C negado. A no entra, ¿verdad? Este está en A. Y este está en A negado. Entonces, A no entra. Sería B negado. No, el cero y el cuatro están en B negado. Y la sección C negado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Quisiera que todos, todos tengan esa posibilidad de visualizar. Hoy día hagan su mapa de cano de tres variables porque el de dos tiene muy pocas combinaciones. ¿No? Entonces, en el de tres aparece más. Y formen grupos y acostúmense a decir, digamos, el tres y el dos lo voy a formar grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Escríbalo, entonces, ¿no? ¿Por A negado? Eso. Tiene que ser rápido, digamos. Y el que no lo diga es, digamos, a ver un poquito de, le daremos tiempo para que practique, practique y podamos escribirlo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el uno, el uno, el uno, el uno, el uno, el uno, quiero buscarle pareja al uno. Pero el cero no está, el tres no está y el cinco no está. Son con ellos que podía formar grupo, pero no están. ¿Ok? Usted fue a una fiesta y de pronto hay mucha gente. Entonces busca amigos. Y de pronto ve que no está, no está, no está. Entonces, ¿qué hace? Se va de la fiesta, ¿no? O se queda solo. Ahí se va a escuchar música. Pues, si no existe, la pareja forma el grupo sonido. ¿Y cómo formaría el grupo? ¿Por qué se llamaría en su grupo? Entonces es fácil. Dice, ha negado. Estaría en B negado. Y estaría en C. Claro, si el uno se escribe así, ha negado, ha negado, C. Es el de uno. Así que por ahora, debemos tener claro primero el modelo de caldo. De tres variables de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto es, ha. Esto es B. Esto es C. Mi trita, acá es mi parte A por B y acá el C. Y ese mapa, el mapa del salud, usted puede copiarlo. O si puede hacerlo tanto mejor. Y acá tiene que tener dominio de este mapa. Para tener dominio, usted debe darse cuenta que el dos puede formar un grupo con el seis, con el tres o con el cero. Si formara con alguno de ellos, debería poder escribirlo, este grupo, como se llama. Después puede visualizar si ese grupo es, puede formar un grupo de cuatro. Y así sucesivamente. Por ahora, eso debe estar claro. Vamos a quedar ahí. Para que, ya jueguen, hagamos un grupo de, perdón, mapa de caldo, de cuatro variables. Diga. Dije, ¿qué pasaría si habría un grupo que se encuentra en el dos, en el seis, en el tres y en el siete? ¿En el dos? ¿En el seis? ¿En cuatro? En el tres y en el siete. En el tres y en el siete. Sí, ese es un grupo. Porque el dos con el seis son adyacentes al grupo tres con el siete. Pues lo mismo decir, el dos con el tres son adyacentes al seis y siete. Ese grupo está fácil. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Ve? Se está nombrando así. Ve, ve, muy bien. Ve. Ese grupo se llama P. Está muy bien. Está muy bien. Pero por decirte el tres con el siete, no pueden formar un grupo de cuatro con el seis y el cuatro, digamos. No, no están al lado. Sí. Estos dos son adyacentes al grupo. Pero estos dos no son adyacentes, estos dos, no están al lado. Por eso el método de canote los pone bien al lado, entonces tienen que estar en clara. Estos cuatro, sí. Sí son adyacentes. Estos cuatro, sí, se llaman C. ¿Saben qué? Cuando ustedes hacen un grupo que no debería estar, que no son adyacentes, que cometen el error, se van a dar cuenta que no van a poder representarlo. No van a poder representarlo. ¿Ok? El error más horrible que yo veo es cuando un alumno aparece al final del semestre dando examen y le dice que estos tres términos son adyacentes y forman grupo. Ese tipo de errores realmente, uno se da cuenta que no tiene absolutamente nada de dedicación, de concentración en la materia. Si todo el semestre hemos estado resolviendo y hemos dicho esto, no se debe hacer. ¿Alguien me puede decir por qué no hay un grupo de tres? ¿Por qué uno y siete no serían adyacentes? Ya, otra respuesta. ¿Por qué un grupo de dos debe ser adyacente a otro grupo de dos, ingeniero? Exactamente, porque un grupo de dos tendría que ser adyacente a otro grupo de dos. Entonces formaría un grupo de cuatro. Por lo tanto, no hay grupos de tres, de cinco, de seis, ¿no? No existen, no hay posibilidades. ¿Cómo lo podrías escribir? ¿Están en A? Este está en A, este está en A negado, no entra A. ¿Están en B? Estos dos están en B, este está en B negado, no entra B. ¿Están en C? Estos tres están en C, pero este no lo va a decir que se llama C. C es todo esto. El cinco más entra. Entonces este grupo de tres no se puede definir. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no hay que persistir. Cuando algo está al lado, quizá usted se da cuenta, entonces verifica un poquito los conceptos. ¿Ya? Vamos a continuar y, lógicamente, casi todo ese método, vamos a estar ocupando ese método. Así que, tenemos que llegar a dominar bien ese método. Cuando dominemos, van a ver cómo nuestros ejercicios son rápidos de resolver. ¿Ya? Vamos a resolver fácilmente los ejercicios. Pero siempre y cuando estamos dominando, bien, no apagé el calor. ¿Ok? Muchachos. Lito, ingeniero. Llegaremos hasta el jueves, ¿ya? Lito, ingeniero. Que tengan buen día. Muchas gracias por todo. Con dinero. Ok. Gracias. 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 Gracias.